Bueno, estoy con Alex aquí en casa de Dios, porque el bosque es la casa de todo el mundo y es marido cualquiera y andamos ahí cogiendo algunas amanitas, hay mucho hongo pasado y también hay mucho hongo que no utilizamos, ¿vale? en cocina, que no son comestibles o no tienen un valor adecuado para utilizarlos, pero es curioso, ¿no? no solo eso, sino que además hay cetas por todas partes, estamos en un bosque de roble, castaño y... ah ya, también hay alguna bedul ya sabéis cómo son las amanitas cesáreas, salen donde ellas quieren, no donde las esperas está este rojo, hemos encontrado unos rojos preciosos, que parecían eritropus, pero no lo son hay mucha anguilera, ¿sabéis? la que compramos en el mercado, está plagado ahí por todas partes que se llama Pleurotus ostreatus, voy a toda velocidad porque me falta el aviento y ya no puedo con todas las que llevo y ahí tengo a Ales de guardia cogiendo cesáreas mi tato Ales este vídeo es para los dos que están por ahí la verdad que hemos andado un poco en la guerra porque ven aquí, ven allá y la verdad que... si me voy allí no veo esto, por ejemplo, ¿me entiendes? esta manita podría pesar tranquilamente un kilo y medio o más, pero... no es una manita, es un pollo se come como el pollo, ¿vale? conocéis esa aseta perfectamente, no me acuerdo de su nombre científico ahora voy a ver a... a Ales que está aquí en el pedregal del infierno y... no sé lo que hace, pero ahí está agachado ¿Qué Ales? gozando... a de manitas... a manito, a manitas, ¿no? las tienes a mano, quiero decir no interpretemos mal... guau... qué guapas, tío... los amores... campeón que te bajaron... la pelota, ¿no? gracias... pilla ese... guau... espectacular... no importa... va a ir a la sortena igual... jaja... voy a pillar este que está grandecito, ¿vale? y las pequeñas las dejamos ahí... para la semana que viene... o para que alguien las encuentre... porque no... Javi, mira lo que hay... qué bonitas, tío... las ya están abiertas... ya... comienzan a esporar... qué esporada más bonita de las... Eurotus ostreatus, ¿eh? ahí sí se ha grabado bien... qué crack, qué bonitas, tío... qué espectáculo... mira... ¿qué tienes por ahí? ¿qué tienes por ahí? ahhh... bueno, ¿alísos? oye, qué bonito... mundo belcha... estamos en terra de... bueno, estamos en Euskal Herria, vamos a decirlo así... mirad, alguien ha pasado antes que nosotros y ha cogido bonitas... así... pero mira, sí quedaban... pero mira, sí quedaban... pero mira, sí quedaban... y siempre quedaban... ¡buah, qué bonitas, tío! qué espectáculo... a ver si la sacas entera... ufff... esa es la típica... que le cantamos cuando la vemos este hombre y yo... bueno, yo sobre todo, estoy un poco más para allá... eres la reina... siempre reinarás... siempre reinarás... no puedo vivir sin ti... aguanta... no hay manera... y ahora para terminar le voy a dar una sorpresa a él, ¿vale? porque sé que esto me gusta... mira que ando belcha allá allá a la derecha... mírame... buena, ¿no? esa no te la esperabas... qué bonito, tío... y es simplemente perfecto... ¡como tú, chaval! 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 ¡qué guapo! una foto, quieto... ¡ahí!